¿Usted se pregunta eso? Sí, por ejemplo con Tres Caínes específicamente cuando me llama Carlos Gaviria, el negro, que era el otro director yo lo primero que pregunté fue ¿qué onda? ¿esto qué onda? ¿esto es RCN? ¿qué quieren hacer con este personaje? No, tenemos carta verde, por favor léete los primeros cinco libretos mírate esta vaina es novela, julia, acuérdate que hay cosas ficcionadas, tenemos que hacer una historia de amor para unir a los personajes, pero bueno, listo les entro en el juego, pero ¿qué se va a contar? ¿qué se va a decir? vamos a dar respuestas, vamos a decir que pobrecitos eran unos campesinos que les robaron las tierras y entonces les tocó defenderse y por eso les tocó hacer hornos crematorios en el sucre, pobrecitos porque tenían que desaparecer y porque la mamá les pegaba a chiquitos como a Pablo Escobar, la mamá lo regañó en un puente, eso causó toda la tragedia claro y a mí esa seguridad que me dio el negro me hizo estar tranquilo y pasó algo muy curioso con esa serie y es que si empezamos a hacer una cantidad de cosas y a decir una cantidad de nombres, pero ¿qué pasó después? la empezaron a editar y empezaron a cambiar nombres y a quitar secuencias enteras, la secuencia de la periodista que salió con él para afuera que yo quedé también muy aburrido con el tema pero yo sí, sí tenía la certeza de lo que estaba haciendo por eso contaba esta anécdota yo ese día dije yo no quiero hacer esto así ¿y se hizo? yo no sé yo creo que esa escena la hicieron yo me salí yo dije yo no esto es un chisme esto no ha salido nadie ha confirmado que Pablo Escobar se reunió con Carlos Pizarro para hablar además del Palacio de Justicia del Palacio de Justicia es que era una infamia es gravísimo esa escena era gravísima y la gente cree eso pero pues hombre si a mi papá le rompieron la cabeza en la ciclovía porque hacía una novela donde secuestró a la protagonista y mi papá iba en su bicicleta y una señora pasó y dijo míralo míralo ese suéltela y cogió un ladrillo y se lo tiró y le rompió la cabeza porque la gente se cree lo que ve en televisión pero todo pero es que no más veamos las últimas marchas la gente hablando del salchichón y uno dice la señora en serio alguien se puede parar en marcha a decir que el salchichón de las muchas cosas raras que dijeron es como que tienen problemas con la cédula digital yo no entiendo el problema o sea no veo la razón de que eso sea malo y es que ese es el nivel cultural de este país es curioso yo 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 yo